Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Aquí comienza Mujer Indómita, un espacio de reflexión y diálogo, diversidad y crecimiento personal. Buenas tardes, estamos nuevamente en Mujer Indómita, domingo 11 de noviembre, acá, bueno, con el superclásico que recién no teníamos atrás, al superclásico, y bueno, ahí va el partido 2 a 1, creo, no sé si tiene esa información, creo que sí. Y ya son vuestras invitadas en piso, bienvenidas, Lara de Alvear, bienvenida Javi Cansorre y bienvenida Iliana Lingua. Bueno, vamos a agradecer a nuestra productora general, Daniela Ferrín, a nuestra operadora, Yamila Lamaga Rodríguez, ahí está, y si quieren comunicarse directo a las líneas, es 4300-9470. Y bueno, quien les habla, Marcela Rosales, que siempre me olvido de presentarme yo, es una cosa que, como que si todo el mundo me conociera. Bueno, estamos acá hoy, en este domingo, y bueno, noviembre es como un mes especial, ya lo veníamos anunciando el programa pasado, o sea, porque el 25 de noviembre es el día de la lucha contra la violencia de género. Y la idea es que, dentro de todos los programas, podamos concientizar y tomar, digamos, sensibilizar, ¿no?, a nuestros oyentes, de qué es la perspectiva de género, qué es la violencia de género, cómo están trabajando en determinados lugares, qué es lo que se está haciendo, y bueno, desde el análisis político-económico, y desde la colega acá, periodista, también, ¿no?, haciendo, está trabajando en otra radio. ¿Nos puede contar un poco, también, cómo vive esta cuestión de perspectiva de género? Bueno, desde, en principio, bueno, gracias por la invitación, la verdad me encanta estar acá, en una mesa rodeada de mujeres, creando y construyendo más círculos, espero que podamos llegar a la multimirada, que todo el mundo pueda tener el concepto, tal como lo definís vos, eso me parece genial. Y bueno, a ver, desde los medios de comunicación, y somos como, a ver, somos como bastante relegadas las mujeres dentro del medio, ¿por qué? Porque desde Red Park también siempre comunicamos que los lugares de decisión no los ocupamos las mujeres, en cuanto a los contenidos tampoco los decidimos nosotras. Entonces, desde ese rol, muchas veces, ocupados por hombres, la mirada de género es muy llana, ¿no?, muy sesgada, muy sesgada. Entonces, bueno, de a poquito estamos, quienes tenemos por ahí un poco más de conciencia en temas de género, tratando de concientizar al equipo de hombres. Yo, por ejemplo, trabajo en una radio donde las mujeres somos tres, en una planta de veintipico, y bueno, la decisión de los contenidos, ¿viste?, es terriblemente sectaria. Suele pasar, suele pasar. Suele pasar, sí, sí. Sí, o sea, está muy naturalizado eso, ¿no?, de que de repente, o sea, las decisiones se ha tomado por hombres. Sí, 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 sí. Totalmente. Totalmente. Bueno, políticamente, si me preguntas políticamente, creo que es el siglo de las mujeres y que los políticos hombres se están dando cuenta de esto, y bueno, es como que al relato y al discurso de cada una de las propuestas, las mujeres le sumamos y le sumamos mucho. Entonces, en pos de esto, bueno, bienvenido sea, por ahí a mí, yo no estoy a por ahí, lo que voy a decir me van a odiar, pero como la mirada economista con la reserva de capitales, pero, bueno, es un paso, hay que hacerlo y atravesar la ola, como en el SARF. Hay que ver cómo hacemos con la economía en este momento, pero bueno. Sí, bueno, la mejor golpeada, imagínate que las mujeres... Económicamente, bueno, hay un montón de temas para las mujeres, ¿no? Sí, no lo vivimos de la misma manera que lo viven los hombres. Y menos ubicándonos en la región más desigual del planeta. Claro. A mí publica el foro, América Latina y el Caribe, entre las asimetrías que vivimos, la coyuntura no favorece para nada y digamos que en algún punto incrementa y la profundidad y la distancia entre el problema y la solución y el acceso. Voy a quedar con esto, ¿no? Con estas miradas que aparecen ahora. Vamos a ir a una pausa y vamos a arrancar con la primera entrevista. Te voy a entrevistar a vos, Heidi. No, pero vamos a arrancar con perspectiva de género. A ver, todo lo que estás haciendo en el programa sí te puedo presentar. Bueno, vamos a una pausa. A ver, todo lo que estás haciendo en el programa sí te puedo presentar. ¿Estás escuchando? Mujer Indómita Mujer Indómita Mujer Indómita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al 4242-0850 Y hoy están de Feria de Diseño Agrupando a muchas mujeres que son emprendedoras Y Memphis Remis En Bernal Avellaneda 18 De lunes a sábado a las 24 horas Autos de alta gama y confort Servicios del movimiento 4252-6462 Y 4252-3469 Y bueno Bienvenida acá Heidi Cansobre Directora Nacional de Asistencia Técnica Del Instituto Nacional de Mujeres Muchas gracias, encantada Bienvenida, gracias por venir Y bueno, contanos un poquitito O sea, ¿cuál es el trabajo que está realizando El Instituto Nacional de Mujeres? Porque bueno, yo tuve la oportunidad O sea, de llegar hasta ustedes A partir de una formación Que realicé en el Senado De la Provincia de Buenos Aires en La Plata La verdad que fue, digamos Muy enriquecedora a partir de todas las O sea, no todo el mundo puede hacer una formación No todo el mundo tiene acceso a esa información Y está bueno de repente Que puedas contarnos todas las cosas Que hace el INAM Que a veces, o sea, cuesta llegar Desde diferentes lugares Por ahí Desde ya, desde ya Bueno, las actividades y tareas Son muchas, lógico, del Instituto Pero les voy a señalar Hacer hincapié en algunas Desde mi dirección en concreto Como vos participaste en estos ciclos Que hacemos de formador De formadoras y formadores Que lo que busca básicamente Es la incorporación de la perspectiva de género En los distintos sectores Nosotras tenemos como mandato Ser el organismo rector A nivel nacional de las políticas públicas Tanto en lo que hace a igualdad de oportunidades Y derechos A respetar el mandato de las obligaciones internacionales Contraídas por el Estado argentino Como puede ser CEDAW La convención para la eliminación De todas las formas de discriminación Contra la mujer Y por otro lado A partir de la sanción De nuestra ley de protección integral Conocida como ley de violencia La número 26485 Le suma este mandato De organismo rector También en lo que hace A políticas públicas Para la asistencia A prevención y erradicación De la violencia contra las mujeres Al instituto Así que esas serían Digamos, las dos patas generales Que como decimos también Una es la contracara de la otra Si pensamos en eliminar la violencia Contra las mujeres Realmente lo que tenemos que pensar Como primer medida Es eliminar las diferencias Que existen Y lograr la equidad Así que cuando trabajamos En pos del empoderamiento De las mujeres Estamos trabajando también Para erradicar la violencia Como establece nuestra ley Que la violencia de género A diferencia de otras violencias Es aquella que se basa En una relación desigual de poder Que existe estructuralmente Tanto de manera histórica Como actual Entre varones y mujeres Entonces justamente Lo que tenemos que pensar Es desde todos los sectores En elaborar políticas En poder disminuir Estas brechas Y eso nos deja A las mujeres Y a quienes no pertenecen Al grupo beneficiado Históricamente Y actualmente Al varón blanco Heterosexual Porque son muchas Las intersectorialidades Y cuando hablamos De patriarcado Es eso ¿Quién era el patriarca El que tenía el poder? Y sin embargo Vemos que todavía Hoy en día Es quienes más Se ven beneficiados En la sociedad Por lo cual Necesitamos políticas Para todo el resto De los sectores Y es importante Tener en cuenta Esta mirada Que nada más No se trata de mujeres Sino como hablábamos Hace un ratito Que pasa en una mujer Que está sin trabajo Que pasa en una mujer Pobre Que pasa en una mujer Que pertenece a una raza negra Que pasa a una mujer trans ¿No? Son muchas interseccionalidades Que vivimos de manera diferente Y ello hay que tenerlo en cuenta Desde el instituto Entonces en concreto Desde mi dirección Tiene este objetivo De la transversalidad Que llamamos ¿No? Transversalidad De la perspectiva de género Es decir Brindar asistencia Y asesoramiento Para que Tanto organismos públicos Como de la sociedad civil Como privados Que se acerquen A solicitar esta asistencia Poder asesorarlos En cómo incorporar Esta mirada O perspectiva de género Sí, porque yo hablaba Con Lara cuando Antes de que arrancara El programa Comentarle un poco De qué se trata Esto de mujeres indomita Porque yo trabajo Con Círculo Mujeres Soy psicóloga Y en un momento Hablábamos de la mirada única O sea Vos Heidi Por tu forma de ser Por tu historia particular Tenemos una mirada del mundo Lara otra Irene a otra Y yo otra Por eso nos sentamos en círculo Esa mirada se multiplica Por 10 Por 20 Y la radio tiene Este programa de radio Tiene esta idea De poder multiplicar Las miradas Al poder llegar Cada vez a más personas Y es la idea De ampliar la mirada del otro Yo creo que Si de repente En esta cuestión De lo que tiene que ver Con perspectiva de género Podemos llegar A través de la radio ¿Entendés? A que un otro Piense Qué es la perspectiva de género De qué hablamos Cuando hablamos De diversidad Cómo detectar La violencia Todas esas cosas Que aparecen Y que por ahí O sea Sentirse acompañada También desde este lado ¿No? O sea Hay otro que te está escuchando Y tenemos la posibilidad Por radio O sea Porque ser una radio web O sea Que si el programa Lo podemos repetir En algún momento Se puede digamos Buscar en YouTube O sea Algo de lo que vos digas hoy A alguien le va a llegar O sea Va a poder pedir ayuda Va a pensar Va a reflexionar Va a producir Un cambio de mirada Y la idea es esa ¿Viste? O sea El poder ampliar la mirada De un otro Que está del otro lado De una mujer Y de un hombre también Porque esto De perspectiva de género Nos atraviesa a todos A hombres y a mujeres Que a veces Cuando hablamos de género Pareciera que solamente Se trata de las mujeres Y los hombres También están cambiando Sus roles En esta masculinidad Hegemónica O estas nuevas masculinidades Porque los roles De ellos también cambian Y ellos también se piensan Totalmente Totalmente De hecho cuando hablaba De esta relación Desigual de poder ¿No? Implica un trabajo Hacer desde los dos lados ¿No? Pensar tanto en el rol Que ocupamos mujeres Como varones Al plantearnos esto De la perspectiva de género Quizás Es una temática Que por vivirlo Porque nos pase Por el cuerpo En general Somos las mujeres Las que estamos más llamadas A convocarnos A estos temas ¿No? Cuando convocamos A charlas O a estos espacios A escucharlos De hecho en el curso El 90% De las que hacían En el curso Eran mujeres Hablando de la perspectiva De género O sea Eran muy pocos Pero no quiere decir Que desde ya No se trata De un tema de mujeres Sino justamente Que tiene que ver Con una relación Y en la relación Tienen que estar Ambas fuerzas ¿No? Tal cual O sea Porque O sea A ver Ese tema De que Somos diferentes Y lo que yo entiendo Es aceptar estas diferencias Y convivir con estas diferencias Pero que esa diferencia No tenga que ver con Esto de Ser más o menos Que el otro O sea En ese punto Creo que Es concientizar Sobre la equidad Exacto Exacto Eso que señalás Es clave Y lo mencionamos siempre ¿No? Cuando hablamos De que manera Se valoran Las aptitudes Relacionadas con lo femenino Y las relacionadas Con lo masculino No está mal El que sean diferentes No buscamos ser iguales El problema Es la ponderación Que se les da eso ¿No? Como siempre Lo femenino Tiene un desvalor Frente a lo masculino Y ahí está el problema ¿No? Porque es lo que nos deja En una situación De desventaja Para desarrollarnos Después en todos los ámbitos Fue cambiando un montón La agenda De perspectiva de género En los últimos años Contanos un poco Cómo fue ese cambio Porque o sea En un momento Solamente se hablaba De violencia de género Pero esto se amplió Y hay mucho más Para desarrollar En la agenda Contame un poquito Exacto Exacto Bueno Hemos visto Por suerte En los últimos tiempos Cómo realmente Este tema Dejó de ser algo De solamente un sector No algo que venía demandando Durante tanto tiempo El movimiento de mujeres Y por suerte Se hizo eco De esta demanda ¿No? Con la fuerte Movilización Que marcó Un punto de quiebre En nuestro país Como fue Ni una menos Fuimos viendo Cómo en las políticas Públicas Este tema Realmente se asumió En las distintas agendas ¿No? Particularmente En ese momento Como vos decís Lo que se estaba demandando Tenía que ver Directamente Con una reducción De los femicidios Con el poner fin A la violencia Contra las mujeres Pero poco a poco A pesar de que No pasó hace tanto Creo que fuimos Creciendo mucho Realmente como sociedad En esta temática Gracias al trabajo De tantas feministas ¿No? De la fuerza Del movimiento de mujeres Del movimiento feminista Cómo fue instalando Estos temas Y haciendo agencias Haciendo incidencia En los distintos medios Y cada vez Se fueron sumando Más temas Esa agenda ¿No? Ver cómo la paridad Está directamente Relacionada con esto Ver cómo hablar De empoderamiento De las mujeres En los distintos ámbitos Tiene que ver con Como decíamos al principio Reducir la violencia En concreto Desde el INAM Esto representa Un escenario Muy bueno Muy positivo Realmente un buen Un buen caldo Para trabajar Y lo hemos visto Porque la articulación Con el resto De los poderes No solo dentro Del ejecutivo Sino con los tres poderes Es esencial Para lograr ¿No? Que estas políticas Sean efectivas Como decimos Siendo un organismo Rector No quiere decir Que el INAM Tenga que hacer Todo esto solo Porque el cambio cultural No se va a lograr Desde un solo lugar Entonces Eso lo hemos visto Como de a poco Nosotras Al acercarnos A otros sectores Donde nos interesa Que esta mirada Sea incorporada Que se trabaje En programas En particular En particular Para tener realmente Políticas concretas Y resultados Tanto en la incorporación De mujeres Como en políticas Sobre la temática Y hay otra recepción ¿No? Al acercarnos Ya lo vemos Así como vos Estuviste participando En un curso En poder legislativo Que tiene que ver Con eso Con un trabajo Que nos propusimos Para llegar Con estas temáticas Al poder legislativo Que comenzó En el Congreso De la Nación De la mano Del programa De Naciones Unidas Para el Desarrollo Con quienes hicimos Una guía de formación En perspectiva de género Especialmente Enfocada Al ámbito legislativo Y Venimos trabajando Con ese programa Desde comienzos Del año pasado Es decir Capacitamos todo El año pasado Y este En el Congreso De la Nación Y después empezamos A ampliarlo Ya como Era la idea Desde un comienzo A otras legislaturas Y en ese sentido La primera experiencia Fue con la legislatura De provincia De Buenos Aires Que ya habíamos hecho Un curso El año anterior Y ahora repetimos otro Y tiene que ver con esto Lo esencial De pensar De donde van a salir Las leyes Que tiene que estar Incorporada Esta temática Pensar de que manera Esas leyes Van a impactar De manera diferencial La vida de varones Y mujeres El curso Es muy completo Hay un Vistazo general De todo No falté ninguna Porque o sea Estuvo muy bueno A mí me gustaba La temática En sí El poder Ver de qué manera Estaban aplicando Todos los conocimientos Hablar de perspectiva De género De diversidad Hablar de repente De masculinidad Hegemónica Todo esto Está buenísimo Porque me encantó De repente Todo lo que había En el curso Porque es para uno También Para de repente Yo pensarme Cuando trabajaba Porque también tiene Tiene una instancia Que es un trabajo Yo hice un trabajo Para presentarlo Para probar Como todo curso Entonces Pensaba en esta cuestión De que uno a veces No toma la conciencia De lo que dice Como lo dice Porque estamos todos Atravesados por el patriarcado Culturalmente Entonces Te encontrás con una mujer Diciendo alguna frase Y decís Esa frase es machista Y la está diciendo una mujer Epa Dije Viste O sea Como que empezás a Abrir esta visión Esta multimirada A encontrarte en otros lugares Y poder hacer Tomar conciencia Al otro De lo que está diciendo Y me parece bárbaro De repente O sea Si esto Si cada uno Lo puede de repente Tener Incorporar O sea Visualizar Y tomar conciencia Es buenísimo O sea Eso es lo que Más me llegó del curso O sea Ya Si Es lo que buscamos Y por esto La idea en particular Desde mi dirección De no dar charlas sueltas Que si pueden servir Quizá para convocar Sobre un tema Pero Si no buscar Sabemos que es un proceso Que no es fácil Como vos decís Todas estamos Y todos Estamos atravesados Por el patriarcado Entonces sabemos que De construir eso Va a ser un trabajo Intenso Entonces siempre apuntamos A esto A cursos largos En donde se plantean Varias temáticas En lo que hace A derecho de las mujeres En lo que hace A violencia contra las mujeres Para lograr que exista Un proceso En el que vayan cayendo Esas fichas Como decimos Y que se busque También tener Un trabajo final Para tener esa oportunidad De repensar De revisar Los materiales Que se trabajaron Y para ver Lo que buscamos también Es que tenga que ver Siempre con el ámbito En el que cada una Cada uno se desarrolla A ver de qué manera Puedo implementar esto Esto es lo que buscamos En el curso Sí, creo que es una manera De sembrar Formadores Claro Y desde ya Ponernos a disposición Como instituto Para articular Esas acciones Y poder llevarlas a cabo Ya sea con programas De fortalecimiento Por ejemplo Que también tenemos Dentro del instituto Que tiene que ver Un financiamiento A proyectos de género Que son en particular Tanto para organizaciones De la sociedad civil Como para los organismos Locales Encargados de esta temática Que en general Se denomina Como área mujer municipal O área de género O área de género Y diversidad Y pueden presentar Estos proyectos Para que sean financiados Por el instituto Y poder articular Esas acciones La verdad que El trabajo que hace El INAM Es muy groso O sea Yo no había conocido El INAM Sino a partir Digamos De que me invitaron A este curso Y dije Es maravilloso Todo lo que hacen O sea De todo lo que van articulando De todo lo que van formando Así que Sí, quizás Estas son acciones Que se hacen Que tienen otra dimensión Quizás en sus aspectos Más de asistencia Es conocido El INAM Por la línea 144 Claro En ese punto Y es un recurso Que por suerte Se ha logrado instalar Porque es la idea Si no, no funciona Que sea bien conocido Por las mujeres Y bueno Y de cualquier manera Esta instancia También se ha ido ampliando Lo que es la asistencia Ahora tenemos Un área de litigio estratégico Por ejemplo Que cuando encontramos A partir del seguimiento De casos Ya que no solo Se da asistencia En el momento A la mujer Sino que Si se ve Que hay un caso Que amerita Tener una continuidad Ver cómo le fue A la mujer Con el recurso O ver si realmente Pudo acceder A buscar la ayuda Que necesitaba Ya fuera el caso Que fuera A partir de ese seguimiento Hay veces que se evalúa Una traba con la justicia Que amerita Que el INAM Intervenga Entonces se hacen Presentaciones De pedidos de informe Amicus curiae Como se llaman En la justicia Como organismo especialista En el tema Preocupado por una situación Y que se garanticen derechos En ese proceso En particular Hacen todo un seguimiento La verdad que Muchísimo Muchísimo Todo lo que hacen Y hace cuánto Está funcionando el INAM O sea De esta manera O sea Desde que arrancó Con la línea 144 Antes Cómo funcionaba El organismo como tal Bueno El INAM Es seguidor De lo que antes Se llamaba Consejo Nacional De las Mujeres El INAM Como instituto Nació en el 2017 A partir de De la voluntad Realmente De la gestión De jerarquizar A este consejo Que en ese momento Cumplía 25 años El Consejo Nacional De las Mujeres En el momento En que se jerarquizó Y antes Se encontraba Más como un consejo Asesor Pensado en una estructura Más pequeña Asesor en la temática De género Por eso estaban A nivel de Jefatura de gabinete De presidencia Y ahora Es pensado Como un instituto Que lo bueno Es que ¿Por qué decimos Que está jerarquizado? Porque es un instituto Descentralizado Está dentro de la órbita Del Ministerio De Desarrollo Social Pero tiene su propia Autonomía Y Lo que implica Su financiamiento propio Al tomar las decisiones Sobre su propio Presupuesto Es algo esencial Sabemos Para lograr Que se ejecuten Las políticas públicas Así que bueno Creemos que enhorabuena Después de 25 años De un organismo Se logró jerarquizar Para poder llegar Realmente Con mejor Y mayores políticas En todo el país Para destacar Que también En Dinam Digo a mí Que lo vivo Desde el gobierno local La transversalidad Que tiene No solo En la lógica De desarrollo Sino que está Atravesado Por muchas otras áreas En las que tiene Incidencia Digo Desde el espacio De obras O hábitat Pensar La política pública En materia Del espacio público Enfocada a las mujeres Es el Inam También Digo Tiene incidencia En estas cuestiones Entonces Digo La transversalidad Para las que estamos En el ámbito Urbano Como es nuestro caso Digo Es siempre Tener presente Que como existe El 144 Para la mujer En situación de violencia Existe el Inam Para las funcionarias Que levantamos el teléfono Y decimos Bueno Tengo esta situación Como pensamos Y es de destacar eso Bueno Vamos a hacer Una breve pausa Y vamos a ir Con la entrevista De cómo funciona El municipio de Quilmes Bueno Cómo funciona El municipio de Quilmes Estás escuchando Mujer Indomita 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 Estamos acá en piso nuevamente Estamos hablando todas juntas Bueno, vamos a dar dos Sponsor más MIS Ingeniería Expertos en Calderas Desde 1987 www.misingenieria.com.ar Le mando un saludo a Sandra Torres Que es de la Unión Industrial de Quilmes ITQ Quilmes, Tucumán 3886 Quilmes, tienda de aparatos electrónicos Envíos a todo el país Lidergol en Mercado Libre Búscalo como ITQ Quilmes Le mando un besito a Elisa Godoy Son dos mujeres, ¿sí? Bueno, chicas Ya arrancamos ahora con nuestra próxima entrevistada Ilena Lingua Subsecretaría de Políticas de Género de la Municipalidad de Quilmes Feminista y mamá Así quiso que lo presente Así quiso que lo presente Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar por teléfono con Ilena varias veces O sea, siempre fueron así O algún comunicado, algún mensajito Pero bueno, una de las cosas que me interesaba Es per la ordenanza Que declaró Quilmes O sea, esto fue... ¿Fue este año? Sí ¿Fue este año? ¿Y fue el primer municipio que lo declaró? No, no, no Ya venían de... Mira, no sé si no fuimos el sexto o el quinto En el ámbito de la provincia de Buenos Aires Desconozco la realidad del resto del país Esto es un proyecto que se... Que bueno, un poco los movimientos de mujeres en Quilmes Que vienen de la mano del Ni Una Menos Que vienen de distintas organizaciones de la sociedad civil Con y sin reconocimiento en términos de personería Y algunas con características más políticas De corte político, de corte sindical Espacios de mujeres dentro de distintos gremios Venían demandando Nosotros hicimos una primera propuesta en diciembre del 2015 Ni bien asumimos Ellas hicieron alguna propuesta Estos sectores en enero del 2016 Hubo idas y vueltas en relación a varios proyectos Que estuvieron circulando Y en definitiva el proyecto que ganó todas las discusiones Tenía que ver con aquello que era el más inclusivo Y que de hecho fue el más debatido de manera democrática Porque fue aprobado por unanimidad En las reuniones de comisión Que hubo previas a la aprobación de este proyecto de ordenanza Eran reuniones que estaban participando Los referentes de todos los sectores De todos los bloques del Consejo Deliberante Como funcionarios del Ejecutivo Organizaciones de la sociedad civil Y básicamente lo que determina es Primero que se declare política prioritaria en el municipio El abordaje de la violencia de género Y todos aquellos aspectos que tienen que ver Con la prevención y promoción de derechos Esto en el ámbito del territorio guilmenio Y establece distintas alternativas Que tienen que ver con cómo facilitamos Que desde la política pública Se puedan implementar distintos programas Que estén orientados a erradicar Por un lado la violencia Y por otro lado a asistirla Y en algún punto también En esto que tiene que ver con la información El acceso a la información Tanto para aquellas personas que están en situación de violencia Como para aquellas personas que están interesadas En saber qué pasa con relación a la violencia Como los ejes Y desde ese lugar Se trabajó este proyecto Que fue propuesto por las organizaciones Y fue debatido en estos espacios Y que obviamente Dio a luz con la unanimidad De los votos Que requirió La verdad que sí O sea Yo que leí la ordenanza Es muy completa En todo el acompañamiento Digamos O sea La asistencia Y el acompañamiento A la mujer en situación de violencia Hay cosas que viene Como a repensarlas De otra manera Que ya funcionaban Y hay cosas Que es como que las profundizan Mucho más Digo Quilmes Venía de tener un espacio Que asistía De alguna manera A mujeres en situación De derechos vulnerados Estaba en la casita del encuentro En la casita La casita Sí, la casita Que era un espacio Que tenía algunas características Es decir Tenía grupos de ayuda mutua Atendía de lunes a lunes Había profesionales Que venían días específicos En horarios Bien específicos A brindar asistencia Nosotros cuando Asumimos en diciembre Con Martiniano En la municipalidad Definimos que esto Debía funcionar de otra manera Que tenía que haber profesionales De lunes a lunes De 8 a 20 Que la asistencia No era sentarse a esperar Sino ir hasta donde Estaba el problema Que era parte Porque una mujer Que para ir a denunciar Tenía que tomarse Tres colectivos Probablemente Sin una SUBE Sin Sin Una economía Capaz de solventar Esa situación No tenía acceso Entonces ahí hubo Que tomar decisiones Que tenían que ver con Bueno Cómo capacitamos A toda la policía Para que se tomen denuncias En todas las comisarías Entonces la mujer Ya no necesitaba No sube Sino que por llegar Caminando Era un paso Proceso que sostenemos Porque nosotros Damos capacitación A los efectivos De las fuerzas de seguridad Todos los jueves Cuatro horas Digo Y esto es Han pasado mucho ya Digo Con material que nos vinda La provincia El manual que El instituto provincial Elaboró junto Con el ministerio De seguridad Y entonces Esta es una herramienta Fundamental Para el trabajo Con estos efectores Mismo criterio Con el personal De salud Mismo criterio Con el personal Que forma parte De la educación Pública Nosotros tenemos Un equipo Que específicamente Se aboca A trabajar Los contenidos De la ESI Con el equipo De orientación escolar Docentes Y directivos Dentro del ámbito Educativo Entonces Y estas fueron Decisiones Que se tomaron Desde el inicio Que tenían que ver Cuáles son Identificar en el territorio Los lugares A donde La emergencia Por violencia Se hacía visible Y donde estaba La ausencia De recursos En términos de asistencia Porque había Un desconocimiento O no había herramientas Como para Hoy es muy normal Que entre un caso Al hospital Iriarte Por ejemplo Nuestro hospital provincial Y que el médico De guardia Me llame por teléfono Una y media De la mañana Y me diga Iriana Tengo un caso Es decir Va a quedar internada Así, así O se va de alta ¿Qué hago? Forma parte Del protocolo De lo que ellos saben Que tienen que hacer Informar esta situación Y en algunos casos Obvio La corresponsabilidad Con niñez La verdad Nosotros creamos Un organismo Que no solo Se ocupa De la asistencia Crítica En sede Y en territorio Sino que a la vez Creamos Un observatorio Que nos permite Investigar a fondo Cuál era la situación De la violencia En Quilmes Y lo anexo Y lo anexo A Quilmes Porque también Llegan mujeres Que no son Quilmenias A nuestro dispositivo En aquellos municipios Que en ausencia De un dispositivo Que brinde respuesta A las situaciones De violencia Las mujeres Se toman un micro Se toman el tren Se toman un remis Y llegan Y si no Te las trae Un patrullero De otro distrito Esto también Es un hecho Suponte que De repente Tenés una mujer Que llega En situación de violencia De género Y no puede Volver a la casa ¿Existe un lugar Donde esa mujer Pueda quedarse? Existen distintas Alternativas Porque cuando hablamos Estas preguntas En género Orientan a los Que son conocidos Como refugios Nosotros llamamos Hogares de protección Integral La realidad Es que Los hogares De protección Integral Son para mujeres Que están en situación De riesgo real De vida inminente Ellas barran Sus hijos Hijas Y demás Existen otras alternativas Que tienen que ver Con ayudas Que te da el Estado Con distintas fuentes De financiamiento Hay una ayuda municipal Una ayuda provincial Otras ayudas Que son del orden De lo nacional Y en ese contexto Lo que uno hace Es empoderar Económicamente Esa mujer Para que resuelva Sus temas De otra manera A veces No es refugio La solución A veces Es alquilar A veces Es migrar Hacia otro domicilio Ejemplo Tengo a mi familia En Entre Ríos Acá no tengo a nadie No tengo nada Entonces Cómo se ensambla Esto Que se trabaja En la articulación Con el INAM Digo Hay un montón De aristas Que tienen que ver Con esto Ahora que dijiste Lo de lo económico Y es en el menos De los casos Por ahí La mujer Menos realmente Que ingresa A la red de hogares La red de hogares Es un órgano Provincial Provincia Es quien Articula A todos los hogares Que hay en el ámbito De la provincia De Buenos Aires Entonces Cada equipo Lo que hace Es una evaluación De riesgo Nosotros tenemos Una primera entrevista Que es una entrevista De ingreso O reingreso Depende de las características Del caso Y en esa entrevista Se hace una evaluación De riesgo Esa es la evaluación De riesgo La hacen los equipos técnicos Se informa Al equipo provincial Se solicita el cupo Y luego Que ingresa Se hacen los seguimientos Que tienen que ver Con relación A cómo se empieza A construir Un egreso En términos de seguridad De seguridad Que va desde la económica Claro Hasta las cuestiones Que están más implicadas Por el ámbito judicial Que tiene que ver Con que se pongan Una serie de medidas O se resuelvan Algunas instancias Depende del grado De complejidad del caso Pensaba en esto En lo económico Hay también una parte Digamos dentro De la ordenanza Que puede capacitar A las mujeres Para que puedan Empoderarse económicamente Tienen distintas alternativas Que van desde Lo socioterapéutico Hasta lo socioeducativo Y tiene que ver Con cómo se ensambla Con otros programas Que existen En el orden Desde las Hemos futuros Cooperativas Y todas estas cuestiones Que están vigentes Donde vos tenés Un enorme colectivo De mujeres Que están En situación De derechos vulnerados O que están Atravesadas Por la violencia De género Y cómo se pueden Insertar desde ahí O el acceso A otro tipo De ayudas Que otorga el Estado Que tienen que ver Con esto Tenemos madres Que por ejemplo Tienen siete pibes Ocho pibes Y nunca gestionaron La pensión Por madre prolífera Y esto tiene que ver Con que por ahí Tienen declarados Como En la asignación Universal Por hijo Solo a dos Porque no han tenido Acceso a documentar A sus hijos No han tenido acceso A un montón De cuestiones Que son propias De la situación De violencia En la que viven El acceso A derechos Está condicionado Por esto No son mujeres Privadas de la libertad Porque estén encadenadas Son mujeres Que están privadas De la libertad Porque no tienen Derecho A transitar Los distintos dispositivos De asistencia Que existen Y tenemos Una enorme cantidad De casos De mujeres Que no están Percibiendo Una asignación Universal Por hijo Por estas cuestiones También Casos que están Abordados Con organismos De nación Provincia El municipio Que se está Trabajando enormemente En poder Identificar esto Se hacen los censos Se hacen los relevamientos Cada vez que una detecta Una situación así ¿Por qué de esta No estás cobrando Otra asignación universal? Hay que informarlo Se trabaja Muy duramente Con esto Con otros organismos ¿No? Pero hay Muchas cuestiones Que sí En la emergencia Se disponen De un ejemplo ¿No? En la emergencia Nosotros tenemos Una tarjeta de éxito Esa tarjeta de éxito Te permite darle 7500 pesos A estas mujeres Y bueno Alimentos Alojamiento O medicamentos Los resolvemos En esta instancia Y después Hay otro tipo De recursos Que trabajan Entre 15 y 30 días Y o que nos permiten Muchas veces Equipar o amoblar Una casa Y o estas cuestiones Que tienen que ver En repensar Todo esto Todo esto se trabaja Con el equipo Vos ingresás Te hacen una entrevista Y esa entrevista Nos establece Un semáforo Para que se entienda Rojo, verde Rojo, amarillo, verde Bueno, rojo Tenemos que correr Con el amarillo Estamos ahí Y cada otro El verde Puede esperar Mañana Puede esperar La semana que viene Puede esperar El mes que viene En función de eso Determinar el nivel De riesgo A este rojo Puede resolver ¿Cómo? Digo Vale de un familiar Vale de una amiga Entro al refugio Y ahí se empieza A construir Ese caso Tiene seguimiento Obligatorio Entre hogar O no entre hogar Y se hace un abordaje Que tiene que ver Con el fortalecimiento Y el fortalecimiento Va de la mano De lo económico Como desde el acceso A la salud Como desde el acceso A otras cuestiones Que tienen que ver Con la documentación Me fui sin ningún documento Hay que hacer documentos Todas estas cuestiones Si cuando Hay una instancia Que tiene que ver Con la restitución Urgente de los bienes Que tienen que ver Con documentos Ropa Ropa mínima Nosotros somos De habitualmente Cuando ella se va Con lo puesto Bueno Mientras ella Radica la denuncia Policía Baja al domicilio Y con el equipo Junta lo que tiene que juntar Esto llevó No les puedo explicar Lo que llevó Concientizar En estas cuestiones Esto de Ya existe Hoy existe El llamado A mi me dicen Tana Cuando hay determinado Nivel de confianza Tana Mira ya la tengo La mujer denunciando Acá pero me faltan Dos pibes Lo vamos a buscar Con las cosas Y venimos Te llamamos Ah bueno Listo Ya no lo tengo Que decir En algunas comisarías Esto ya funciona De esta manera Y entonces la pregunta Es Le avisaste No no Ahí está Llamando El oficial De servicio Digo Bueno Existe Como un Viste Esto a esta altura De la gestión Para mi es un mimo Al alma Pero arranqué Yo no te puedo Fulgar De los espacios Donde arrancamos Y en como Implicarse En esto Y sentirse Interpelado Por estas cuestiones De que lugar Tengo que ocupar Yo como funcionario Público Sin importar Donde trabaje ¿No? Porque además Esto que Por ahí hablamos Al inicio Digo De la transversalización Del contenido Ah no Pero esto es un problema De género No 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 De género No se implica De alguna manera A todos Entonces desde ese lugar Y bueno Funcionarios somos todos Desde el que barre Hasta el presidente Bueno en el medio Digo Todos tenemos Un grado de responsabilidad Diferente Y la ley Es muy específica En lo que Como funcionarios Nos corresponde hacer En estos espacios ¿No? Entonces Pararse en ese rol Había que generar Ese quiebre Y se trabajó En algunos sectores Se avanzó Mucho más rápido Que en otros Digo Para mí Es muy fácil Elaburar En el ámbito De la justicia De la salud De la educación O de la seguridad Que a veces Interactuar con un Organismo interno Propio El municipio Que no es tan ecoamigable De estas cuestiones ¿No? Digo Que les cuesta mucho más Así que bueno Bueno la verdad que Digamos Todo lo que está haciendo Quilmes Me gusta mucho Cómo articularon O sea Desde 2015 Hasta ahora Así que Ojalá esto se replique En los otros municipios Y no haya En ese Hay que decirlo En política De los intendentes Si hay que decirlo Claro Que no fue empoderado Que no fue jerarquizado Que no tiene recursos Y para satélite Directamente Ni dispute el tema Que está en falta Incluso con la ley En materia de niñez Y adolescencia Que no ha adherido Por ende no tiene Ni servicio local de niñez Está en infracción A la ley Hace más de dos años Estas son decisiones Políticas Que se han tomado Capitanes de esos barcos Así que bueno Bueno Vamos a una pausa Y ahora seguimos En el programa Con Lara Adiós 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 Podés escribirnos A mujerindomita2018 Arroba gmail.com O buscarnos en Youtube O en Facebook Como Mujer Indomita Bueno Estamos acá Nos queda nuestra Última entrevistada Pero antes Tengo dos auspiciantes Tentate Avenida 844 Número 2627 En Solanos Las más ricas Y sabrosas hamburguesas Y el galpón De San José Pizzas y pastas En Jujuy 92 Barrio San José De Temperley Le mando un beso grande A Claudia Lederos Que es la dueña De estos dos negocios De los cuales Ella apoya Digamos Toda la temática Y todo lo que trabajamos Digamos acá En Mujer Indomita Y bueno Estamos acá con Lara Que bueno O sea Ni te esperabas Porque en realidad Yo no le avisé Que venía Ellos dos Me encanta Me encanta La mesa Y la sorpresa De bueno De estar acompañada Además De estos temas Que bueno Que nos atraviesan A todas Y bueno Vos haces análisis político Análisis económico Y además Trabajás en Radio High Y escribo para el cronista Ah bueno De todo Hablo de Y porque uno De todo Sí Tenés que vivir Así como vos Los auspiciamos Tal cual Vos tenés que vivir Madre Con dos niños Adolescentes Así que bueno Me tocó estar Todo el día escribiendo Tal cual Y hablando Y bueno La verdad que o sea En el análisis económico Esto que pensabas O sea Vos como analista Económica ¿Cómo ves de repente Digamos Esta cuestión De las mujeres En poder económico? Las mujeres En poder económico A ver Bueno Desde el punto de vista Económico Hay muchas Como mucha tela Para cortar Y diferentes aristas Para tratar Sí Pero Vamos a abocarnos Al lugar Donde estamos Conversando Nosotras En la mesa Y bueno La mujer Económicamente Está Ya sabemos bien Por las encuestas Por todo lo que ya Conocemos todas Que cobramos mucho menos Que los hombres Y demás Pero que además La economía Las mujeres somos Dentro de las economías Vulnerables Las más vulnerables De todas Porque El 70% de mujeres Dentro de una economía Es pobre Una economía como esta Y desde ese lugar La violencia Está Totalmente Marcada Y atravesada Por la economía Y por todo lo que puede generar El no tener Cómo Cómo solventarse Cómo vivir Cómo llevar a cabo su vida Cómo Realizarse como mujer Como madre Como No sé Igual veo como Diferentes estratos Porque el otro día Bueno Justo estaba con Digamos Con las mujeres empresarias De la Unión Industrial de Quilmes Las cuales Digamos Hay como Vi como mucha potencia De esas mujeres ¿No? Estas mujeres Que de repente O sea Son empresarias O son emprendedoras Había ideas Había una mujer Que de repente Era desarrollo sustentable No me puedo acordar el nombre Pero desde De gomas De cubiertas de autos Desarrolló carteras Vos decís Cuánta creatividad Hay en las mujeres ¿No? Vos decís Es buenísimo De repente Que exista esto Pero que además Otras mujeres Se puedan Digamos Visualizar En eso ¿No? Es decir Que cuando la mujer Justamente En lo que es La economía Es mucho más Emprendedora ¿No? Es mucho más De o sea En estas épocas Cuando algo se torna difícil O va a cocinar O va a hacer esto O va a hacer lo otro ¿No? Como que de repente La mujer tiene eso Pero bueno Desde pensar Desde la violencia De género La mujer también Tiene que pasar Como un proceso De empoderamiento De poder creer En sí misma También creo que es eso Lo que le falta Por ahí Sí Sí, sí Le falta Le falta un poquito Con eso En cuanto al emprendimiento Sí, vemos que A ver Yo Dismitifico Absolutamente Al emprendedor ¿Por qué? Porque si bien Estamos compuestos Por una economía De emprendedores Hoy También es cierto Que los emprendedores Y las mujeres emprendedoras No pueden emprender Porque tienen 70 Este Impuestos Que les va en contra De ese emprendimiento De tortas Por ejemplo Porque tenés En la línea emprendedora Tenés Desde el pequeño Desde el artesano Hasta el que desarrolla Negocios De triple impacto O sea Es muy Variado El abanico Pero básicamente La mujer emprendedora Como la que Estás comentando vos Que es aquella Que hace cosas Más artesanales O más referidas Con lo cotidiano No puede llegar A emprender Es un Es como un Discurso Político Conveniente ¿No? En un país Donde el desarrollo No existe El desarrollo industrial Sí No existe Entonces bueno Hablemos de emprendedores Y que todos creemos El emprendedor De cerveza artesanal El emprendedor De cerveza artesanal Fantástico Pero bien sabemos Que primero No puede exportar Son muy pocos Los que pueden acceder A la exportación Por falta de capital De volumen De partiz Sí creo que Uno de los mayores problemas Tiene que ver Con la financiación Con la financiación Para acceder a los créditos Con las tarifas Con los impuestos Con todo Es como que Te están pegando Cada dos minutos Entonces Hay que desmitificar esto De bueno Seamos El emprendedor El emprendedor El emprendedor El emprendedor En la Por ahí En la idea En la forma En la convicción Uno sale y emprende Emprende la vida Y la adaptación ¿No? De no quedarse En un lugar Poco amable Pero Vos sos una mujer Emprendedora Estás en Radio High ¿Qué estás haciendo en Radio High? Contá un poco Estás haciendo un programa Que se llama She Works También She Works ¿Ella trabaja? Sí, sí, sí Pero bueno Es esto del concepto De un coworking En donde podamos cohabitar Todas las mujeres Emprendedoras Los hombres Los empresarios Empresarias Los diseñadores Diseñadores Las que tienen ideas Para pensar Y para contar Las mujeres líderes Viste que un coworking Habita todo el mundo Todo el mundo Tiene una silla Y hace networking Dentro de ese espacio Así que De eso se trata She Works Hace poquito Lo empezaste Lo empecé El 12 Mañana cumplimos Dos meses Ah, bien Mañana cumplimos Dos meses Y este Así que Bueno Lunes y miércoles Salimos a las 5 de la tarde Bueno Ya tendrán que venir ustedes Ahora yo hice Y la radio Ahora hay que ir Pero vamos ya Hay un intercambio Hay un intercambio Hay un intercambio Hay un intercambio Y nada Sí Yo siempre emprendí Emprendí en medios Y en mi consultora De comunicación política Entonces Sé bien lo que es Pero también sé Lo difícil Y dificultoso Que es Esto de emprender Es como A veces Remarla 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 con todo ¿No? Con todo En la política Realmente pasa Porque sos mujer Y no te dicen Y no te dicen Acá Se ríen De la política Yo soy grande Y vengo de De transitar Muchos lugares Y por ahí te miran Son mujeres Y no No escuchan Lo que vos decís Bajan Lo que dijiste Nunca existió Claro Nunca existió Que te miran Para otro lado En esta temática Tenemos que Para bien o para mal Son mayoría Mujeres ¿No? Es como un ambiente Particular Hay toda una cuestión Totalmente Sí Así que quizá No lo vivimos Codo a codo Por suerte Podemos hablar De gabinetes De mujeres Pero es muy particular De la temática Pero sí Enseguida Eso pasa En todos los lugares Bueno Hay que generar Más conciencia Más sensibilización Sobre los hombres Como yo le decía La O sea Una mujer que se podrá Es una mujer que cambia Esa mujer que cambia Está rodeada Por hombres Hijos Pareja Hermanos Amigos Y estos hombres Se repiensan Todo el tiempo En los roles ¿No? En estos roles O sea Mi hijo varón Sé que no va a ser De repente O sea La misma No va a tener La misma mirada O sea Del patriarcado Porque o sea Hay un montón de cosas Que está transitando En este momento Imagino que tus hijos También Sí, claro ¿Vos tenés hijos? Una nena Una nena O sea Ella ya es feminista Sí, olvidaste Sí, sí Sobrino Ahejado Sí, sí Y bueno Ya no Cuando voy a comprarle juguetes Y me dicen Rosos celestes Y yo me agarro la cabeza Claro Claro No entendieron Seguimos Ahora dejamos otra vez Claro Sí, es todo un tema El tema de los juguetes De los roles De los roles Lo producimos también Digo No solo en el color Sino en bueno En la cocinita Versus La varilla de herramientas Sí, ¿no? Bueno Yo vengo de una formación Que es Lo que comentaba el otro día Yo fui a una escuela técnica Entonces yo me encargo De las cosas de mi casa De otra manera Claro Te rompió algo Y si lo puedo solucionar Yo lo soluciono O sea Meto mano Y si no puedo yo Bueno Yo llamaré El plomero Pero bueno Es una cuestión Lo mismo con el auto Soy muy así Y bueno Pero bueno Cada uno Digamos Es como Como le va saliendo De repente O sea Yo tengo una negación Con la cocina Chicas O sea Yo cocino Incendio algo Entonces Reconocer los límites De los que podemos Disfrutamos Y demás Es el primer paso Bueno Chicas Nos queda un minuto Nada más Y la verdad Que agradezco muchísimo La visita de ustedes tres Porque han ampliado La mirada De un oyente Que está del otro lado Hombre o mujer No importa De repente O sea Hay que llegar A más lugares Hay que tomar conciencia Hay que sensibilizar Sobre un montón de temas Y si Puedo cambiar la mirada De una persona Parte de mi trabajo Está hecho Y yo creo que Cada una Desde el lugar De donde está También lo está haciendo Así que bueno Les agradezco muchísimo Y nos vemos El próximo domingo Gracias 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 Por la invitación Mujer indómita Si logramos cambiar La mirada De una persona Parte de nuestro trabajo Está Comienzo de espacio Publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado A